WONDERFUL es un recorrido por distintos territorios de ámbito nacional que trata de impulsar la innovación en dos ámbitos concretos. Buscamos los mejores proyectos innovadores, ideas y soluciones. Buscamos los mejores proyectos innovadores, ideas y soluciones. Queremos ayudar y fomentar la innovación. Participa del 18 de abril al 4 de junio buscando tu sede y toda la información en www.proyectowonderful.es Además, con el WONDERFUL Summit 2017, primer encuentro de innovación en centros comerciales y retail donde reuniremos los mejores proyectos innovadores y a las ponencias y charlas de las personalidades referentes en este ámbito. WONDERFUL, porque la innovación es maravillosa.